Se metieron con el león, güey, es la verdad, pero Mike Tyson dice a toda esa bola de p***, nos hace falta un buen guamazo en los hicos y luego era la bola. Él, mucho lo que uso, lo agarró con él, pues me dijo mira te amo. Digan lo que digan una chavita, pues por supuesto que le va a llegar lo que digan los demás en las redes y todo el mundo está validando en las redes, artistas famosos. Pepe Aguilar le lanza tremenda pertencia y Christian Nodal sale a dar la cara. Los fans despotrican en contra de Nodal y le sacan los trapos al sol. Yo no entiendo, o sea, porque vi un embarazo durante tanto tiempo y... ¿Cuál es la incomodidad de Pepe Aguilar tras descubrir la relación amorosa de Ángela? ¿Y qué ha respondido Christian ante todas las acusaciones dirigidas hacia él? Pepe Aguilar lanza una seria advertencia, mientras que Christian Nodal decide enfrentar la situación. Los seguidores expresan su descontento hacia Nodal y revelan detalles incómodos sobre él. Pero él solo agrava la situación y se contradice. Quien, al igual que Ángela, también admite que su atracción viene desde su primer encuentro. Y como era de esperarse, Belinda reacciona. Durante la mañana de este lunes, comienza a circular una historia en Instagram, donde Belinda coloca. Eventualmente, todo se revela por sí mismo. Y como banda sonora, añadió la canción Cactus, la cual desde su lanzamiento se entendió que estaba dedicada a Christian. Minutos después de la publicación, Belinda aparentemente se arrepintió y la desvaneció. La confirmación del noviazgo entre Christian Nodal y Ángel Aguilar ha desencadenado un escándalo. Cualquier quiebre amoroso es difícil de sobrellevar. Especialmente porque Ángela aparentaba ser amiga de Kazoo, ocultando su verdadero sentimiento hacia Christian. Ante los comentarios negativos que los rodean, Nodal hizo una declaración. Nunca hubo personas involucradas. Nunca hubo deslealtad. A veces, las relaciones simplemente no prosperan. Ángela ha sido objeto de muchas preguntas. Especialmente porque afirmaba ser la tía de Indy. Y de repente, se distanció de su padre. En la actualidad, prácticamente es la madrastra de Indy. Uno de los aspectos más cuestionados es que precisamente Ángela Aguilar haya revelado su nueva relación con Nodal justo después de ser reconocida por Billboard como una mujer empoderada. Esto solo aumenta la humillación que le ha infligido a Kazoo. Y es que Kazoo no tardó en responder. Y justo cuando se hizo pública la noticia, dejó de seguir a Christian, una acción que muchos artistas replicaron como muestra de apoyo a Kazoo. Según Nodal, y citando sus propias palabras, en esa relación nunca hubo terceras personas. Jamás ocurrió una infidelidad. Ahora me veo inmerso en una vivencia maravillosa, junto a una mujer a quien amo profundamente. Este amor ha tardado años en florecer y en convertirse en lo que estamos experimentando ahora. Y lo estamos disfrutando al máximo. Hace apenas unas semanas, hablaba con cariño de la relación con Kazoo. Y ahora sale a declarar que siempre ha sentido un profundo amor por Ángela. Ahora estoy inmerso en una experiencia maravillosa, compartida con una mujer a la que amo profundamente. Este amor ha tardado años en desarrollarse y en convertirse en lo que estamos experimentando ahora. Y estamos saboreando cada momento. Hace apenas unas semanas, hablaba sobre la hermosa relación con Kazoo. Y ahora revela que siempre ha sentido un amor genuino por Ángela. Pero su padre, Pepe Aguilar, ha dejado en claro a Cristian que tenga precaución con sus acciones hacia su hija. Esta fue la advertencia que expresó Pepe. Si alguien llega a perjudicarlos, ya sea entre sus parejas, entonces sí tendría que tomar cartas en el asunto. Pepe Aguilar dejó en claro que sus hijos ya son adultos y son responsables de sus acciones, por lo que no le interesa su vida amorosa. También añadió, me da igual lo que hagan, como lo hagan y con quien lo hagan. Eso es asunto suyo. No voy a estar metiéndome en las relaciones amorosas de mis hijos. Eso sería tedioso. Pero no toleraré ninguna falta de respeto o abuso, porque entonces estarías afectando a toda la familia. A Pepe solo le preocupa el bienestar de sus hijos, por lo que solo intervendrá si estos se ven perjudicados de alguna manera. Pepe reprobó a los usuarios que critican la supuesta falta de valores en Ángela. Es importante destacar que el cantante decidió responder a varios comentarios que señalan la falta de valores en su familia, ya que implican a Ángela como la tercera parte en discordia. Noval siempre mantuvo viva su atracción por Ángela. Aunque estuviera en otras relaciones, nunca se distanció por completo de Ángela. Siempre permaneció cerca, y las imágenes recientes lo confirman. El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Casu reacciona, y así fue que supo la verdad. Se revela en detalles cómo fue que Nodal engañó a Casu justamente con Ángela Aguilar. Hemos podido desarmar muchísimos lugares que ya no queremos, donde ya no queremos estar. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. Es una paja, el amor me parece tipo, mucho drama. No, no quiero. Casu reacciona furiosa, y así se enteró de la verdad. No te podrás imaginar cómo fue que Nodal engañó a Casu precisamente con Ángela Aguilar. Pero nos preguntamos, ¿cómo fue que Cristian Nodal engañó a Casu? ¿Intervino Ángela Aguilar? ¿Fue responsable de que una familia se derrumbara? Señores, ya es oficial. Así fue como Cristian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su romance. Pero detrás de esta revelación, hay múltiples secretos bastante polémicos. Al confirmarse la noticia, de manera inmediata Casu, quien aún seguía a Cristian Nodal, decidió dejar de seguirlo. Y es que, Nodal le engañó a Casu, pues Ángela Aguilar siempre ha estado enamorada del cantante. Belinda tenía razón, al estar celosa de Ángela. Y a decir verdad, no es nada nuevo, y fue la propia Ángela Aguilar, quien lo admitió. Los dos artistas, en una charla exclusiva que tuvieron con la revista Hola, admitieron que llevan varios meses saliendo. Y es aquí, señores, donde está lo polémico. Hace solo unas pocas semanas, Cristian Nodal daba esta entrevista, en donde aseguraba que aún estaba con Casu, y que todo marchaba bien. Pero sus gestos y la forma de esquivar el tema, sugerían que algo estaba ocurriendo. Y ese algo tiene un nombre propio, y es Ángela Aguilar. Desafortunadamente, todo parecía estar bien para Nodal, pero no para Casu. Pues, mientras Casu borraba a Ángela de sus redes sociales, Ángela también eliminaba los comentarios de la artista argentina. Y el asunto es que, si Ángela Aguilar hubiera sido la responsable de la ruptura entre Casu y Cristian, entonces los celos de la cantante argentina provocaron que Nodal se fuera de su hogar. Y atención a esto, señores. Esto fue lo que dijo Ángela, después de oficializar su romance con Nodal. No es una relación nueva. Es la continuación de una historia que la vida nos obligó a pausar, para poder madurar y extrañar. Porque cuando nos separamos, al volver fuimos más unidos. Y esto viene desde que Nodal estaba con Belinda. De hecho, Belinda en su momento mostró celos y molestia, por los coqueteos de Ángela a Cristian Nodal. Y después de los recientes eventos, los usuarios de internet han recordado, como la hija de Pepe Aguilar, respondía a varios chistes y burlas que se hicieron en redes sociales, ante la separación de Belinda con Cristian Nodal. En particular un chiste, en donde se decía que ahora el cantante de Regional.